Antes que nosotros, ninguno, después de nosotros, todavía ninguno, eso dale por hecho carnal Y uno a uno los voy cargando, así es mi estilo cuando estoy avanzando Lo que digo lo respaldo, lo estoy comprobando, como llegan se van, como se levantan se caen Soy como un pico saqueando tu mina, la guerra de esta vida nunca se termina Cuando una acaba, la otra comienza, del triunfo a la derrota hay mucha diferencia Ya paciencia loco, paciencia, con este compa, no quieres violencia Soy el mero mero, en este negocio, te lo vuelvo a repetir, no necesito socio Cuido lo que tengo, porque se de donde vengo, y así en la cima, siempre me mantengo Mi familia, nunca vendo, no sabes que compa, es lo único que tengo De uno a uno los voy cargando, de uno a uno los voy comprando De uno a uno los voy controlando, y todos se quedan llorando Y uno a uno los voy callando, de uno a uno los voy controlando Y uno a uno los voy controlando, y todos se quedan llorando Aguas, yo te caigo por encima, cambio como el clima De frío a hielo, de caliente a ardiente Dime quién puede sembrar palabras como estas, garantizado de cosechar Más de lo que plantó, nadie, los que dicen que sí, mienten Entro a este mundo y confundo al lado que detesto, el contrario Lo ataco con un verso violento, apretado como una virgen Muerden el sonido, hipnótico, único estarías más seguro Jugando rulenta con una hiena automática Ese resultado no sería sorpresa, pero me interesa Palabra, uno por uno los venzo, dos por dos los líquido Hoy el tono, nadie está jugando Me abuso hasta que no esté respirando Y tu corazón pare palpitando De uno a uno los voy callando De uno a uno los voy culpando De uno a uno los voy controlando Y todos se quedan llorando De uno a uno los voy callando De uno a uno los voy culpando De uno a uno los voy controlando Y todos se quedan llorando Vale más que respaldas lo que digas Comenzaste la boca y ahora vale que le sigas Perro que ladra no muerde Piche bolinés es el refrán Tú me haces que me acuerde Hablas de ardor, de puro dolor Tú sabes que mis rolas tienen más amor Soy chingón, soy cabrón En pocas palabras un mato perrón Mi estilo y mi talento va a estar duro lograrlo Por mucha feria carga no podrás comprarlo Muchos han tratado, abajo se han quedado A la casa no engañas, tu estilo es fabricado Estaba pa' todos los que representan lo que no son Lo que no tienen y lo que nunca tendrán Cabrones vendidos Y uno a uno los voy callando De uno a uno los voy tumbando De uno a uno los voy controlando Y todos se quedan llorando De uno a uno los voy callando, de uno a uno los voy tumbando De uno a uno los voy controlando, y todos se quedan llorando Uno por uno con este compa, con este compa ¿Cómo quieres violencia? Uno por uno con este compa ¿Cómo quieres violencia? ¡Suscríbete al canal!